¡Ya estoy! Espero que no me hayan visto. La historia de Hi-Fi Rush nos pone en la piel de Chai, un alocado joven que sueña con ser algún día una estrella del rock. Sin embargo, tras un extraño accidente, su corazón acaba siendo sustituido por un reproductor de música que le da poderes a su brazo robótico cuando se mueve al ritmo de los temas que suenan en su lista de reproducción. Por desgracia para él, esto provoca que sea considerado como un producto defectuoso del que una gran corporación se quiere deshacer, lo que da pie a una frenética odisea en la que tendremos que enfrentarnos a multitud de robots y peligros para sobrevivir. Como podréis suponer por esta sinopsis, el guión no se toma en serio a sí mismo ni un solo instante, y es precisamente aquí donde encontramos uno de esos grandes puntos fuertes, ya que el sentido del humor del que hace gala toda la aventura es fantástico y no deja títere con cabeza. Sumadle unas secuencias de vídeo divertidísimas, dirigidas con muchísimo estilo y con una factura técnica impecable, y entenderéis que nos hayamos pasado la decena de horas que dura la trama principal con una sonrisa de oreja a oreja en la cara disfrutando de todas sus locuras. En lo puramente jugable nos encontramos ante una aventura de acción muy clásica y con un delicioso aroma que nos ha recordado muchísimo y en el buen sentido al tipo de juegos que se popularizaron durante la generación de los 128 bits. Su propuesta es muy sencilla, avanzar por una serie de niveles lineales mientras se van intercalando combates en arenas cerradas con secciones de plataformas tanto en 3D como en 2D. Por el camino, también nos esperan montones de coleccionables e ítems de mejoras ocultos, algunas secuencias Quick Timement, e ingentes cantidades de piezas que podemos intercambiar en la tienda por nuevos movimientos, técnicas especiales, objetos y chips que nos otorgan ventajas pasivas. Ahora bien, hay un factor clave que hace que Hi-Fi Rush destaque y resulte en una obra muy especial, el ritmo. Absolutamente todo en este juego se mueve al ritmo de la música, lo que incluye las animaciones de Chai y los enemigos, la forma en la que se comportan las plataformas y hasta los mismísimos escenarios. Si bien el plataformeo es entretenido y el diseño de niveles se esfuerza por ser variado, es en las batallas cuando más brillan. En ellas, dispondremos de un sistema de control muy sencillo que nos permite ejecutar una buena variedad de combos combinando golpes débiles y fuertes. Los primeros se ejecutan en tan solo un tiempo, mientras que los segundos necesitan dedos para realizar la animación completa, algo que tenemos que tener muy en cuenta si queremos sincronizar nuestras acciones con la música. Aquí conviene destacar que, independientemente de lo bien o mal que llevemos el ritmo, nuestro héroe siempre se va a mover al compás, aunque si somos capaces de pulsar los botones al son de las canciones, aumentaremos nuestro daño y nuestra puntuación final, por lo que aporrear el mando a lo loco resulta contraproducente. Más allá de los combos, también contaremos con la posibilidad de esquivar, realizar paradas e invocar aliados para que nos ayuden a romper las defensas de los rivales y aturdirlos. Además, al final de cada secuencia de golpes podemos poner en práctica un espectacular remate, algo a lo que hay que sumarle una buena variedad de técnicas especiales que solo pueden usarse cuando rellenamos su correspondiente medida. Con todos estos ingredientes, se ha creado un sistema de combate divertidísimo, adictivo y con mucha más miga de lo que podría parecer en un principio. En los primeros niveles es posible que os dé la sensación de que le falta algo, una falsa impresión que desaparece por completo a medida que el título va sumando nuevas mecánicas e introduciendo nuevos tipos de enemigos con los que vernos las caras, algo que sucede hasta la mismísima batalla final y lo convierte en un producto altamente rejugable. La guinda del pastel la ponen unos jefes fantásticos que son un auténtico espectáculo a todos los niveles. Largos, variadísimos, desafiantes y con multitud de fases y ataques distintos que nos pondrán a prueba. Este echado de virtudes no quiere decir que sea un juego perfecto, ya que podríamos argumentar que el plataformeo, aunque entretenido, no es especialmente brillante y está un par de velaños por debajo de los combates, o que el diseño de algunos niveles tiende a repetir ciertos patrones y dinámicas que les resta algo de frescura. Pero son detallitos muy menores en comparación a todo lo demás que nos aporta la obra como conjunto. Además, llega repleto de contenidos, por lo que podéis esperar dificultades desbloqueables, logros y retos opcionales, una torre de desafíos en la que debemos superar una batalla tras otra, secretos que permanecen bloqueados hasta la segunda partida y mucho más. En lo que respecta a su apartado gráfico, comentar que se apuesta por un estilo cel-shading muy resultón que consigue que todo parezca un cómic en movimiento, algo que destaca y brilla especialmente en sus secuencias de vídeo, cuya factura es intachada. Si bien los escenarios son, en ocasiones, un tanto simples, al igual que ciertos elementos que nos encontramos en ellos, sabe compensarlo con una dirección de arte fabulosa que derrocha estilo y personalidad por los cuatro costados, algo que queda claro con tan solo echarle un vistazo a su diseño de personaje. Evidentemente, en una obra donde el ritmo y la música son tan importantes, la banda sonora no se ha descuidado lo más mínimo, presentándonos una interesante combinación de nuevas melodías creadas en exclusiva para la ocasión, con auténticos temazos licenciados de grupos como The Prodigy o The Black Keys. Por supuesto, los efectos tampoco se quedan atrás y nos ayudan muchísimo a seguir el ritmo, mientras que el doblaje nos llega completamente en español con una selección de voces y unas interpretaciones que nos han parecido de lo mejor que hemos escuchado nunca en videojuego alguno, dotando a los personajes de una personalidad formidable y consiguiendo que los chistes resulten especialmente graciosos. Hi-Fi Rush es un recordatorio de qué fue lo que nos enamoró a muchos de este hobby. Una aventura con mucho estilo que va al grano para ofrecernos diversión pura y dura sin complicaciones de ningún tipo. Un título que, al final, solo necesita que cojamos el mando para hacérnoslo pasar en grande, sin que ningún elemento externo o las modas del momento se interpongan en su objetivo principal. Divertirnos. Puro videojuego. ¿Qué? ¿Volver a la realidad? Sí, Chai. Corsica te ha pillado. Vamos a ser aquí.